Nicolás, a sus órdenes. ¿Cuál es la situación de esta persona detenida? ¿Cuál es la explicación que ha dado sobre su conducta? ¿Qué es lo que han encontrado en el celular? Que finalmente resulta, digamos, el elemento más importante en esta investigación. Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, a las siete y media de la mañana aproximadamente, en la Institución Educativa Rosa de América, que está ubicado acá en el distrito de Ventamo, en circunstancias que la subdirectora se encontraba verificando los ambientes, se percató que una persona con la vestimenta del uniforme del colegio, se encontraba con una mochila y con un celular, se encontraba saliendo de los servicios higiénicos. Inmediatamente ella se acercó para decirle por qué motivo estaba con el celular, toda vez que tienen prohibido el uso de celular a los estudiantes. Bueno, lo llevó a su despacho y ahí se percató de que efectivamente era una persona mayor de edad y que en ese momento manifestó que era una madre de familia y que le gustaba el uniforme. Esa fue la explicación. Y entonces inmediatamente el personal que se encontraba de servicio en los colegios, los condujo a la comisaría del Tambo, ahí se hizo la denuncia correspondiente. Y bueno, en la revisión del celular no se halló fotos relacionadas a las alumnas, sin embargo se hallaron fotos, otras dos fotos de otros dos colegios y también con el uniforme de esos colegios. Entonces, bueno, actualmente esta persona que corresponde al nombre de Walter César Solís Calero, de 42 años, se encuentra en la de Pingri, quienes están realizando las investigaciones, pues le posee un delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor de menor edad, en el grado de tentativa. Ahora, ¿esta persona no se ha acreditado que más allá de disfrazarse y de tomarse fotos en los baños de niñas haya tratado de abordar a alguna niña o haya, por ejemplo, fotografiado a las niñas mientras hacían uso de los servicios higiénicos? Bueno, en el celular no se encontró ese tipo de evidencias, sin embargo, ya se está realizando, se ha hecho la institución técnico-policial en el colegio, se ha solicitado a las cámaras fotográficas de los colegios, se está realizando en este momento la visualización. Así mismo se ha ido a su domicilio porque esta persona tiene un salón de belleza, se ha hecho también el registro en el domicilio y el día de hoy también se va a tomar la entrevista a algunas estudiantes y algunos padres de familia, y lo mismo haremos con el otro colegio en la que aparecen también las fotos donde aparentemente... Lo que se encontró en el celular, es decir, fotos con uniformes de otros colegios y también en los baños de otros colegios. En el baño. A lo que manifiesta dice que siempre le gusta, ha ingresado para tomarse selfies porque le gusta... Eso es a lo que refiere inicialmente, le gusta tomarse selfies. Tomarse selfies para mostrar que está en un baño de niñas de un colegio. Ahora, es una persona trans, ¿no es verdad? Eso está por tenerse, al parecer sí, al parecer. Y bueno, estas inmediaciones se están realizando bajo la condición de la Fiscalía Especial, especializada en lo que es delitos contra la familia, ¿no? Entonces, estamos continuando con todas las diligencias y me imagino ya en las próximas horas la Fiscalía determinará cuál va a ser su situación legal de esta persona.